En el proceso de la acción popular interpuesta para salvar los árboles del túnel verde, la alcaldía de Envigado y los miembros del colectivo Ciudadano afirman que tienen el interés de conciliar con el objetivo de limpiar el caso que hoy está en curso del Consejo del Estado. Sin embargo, en el asunto a los carriles viales C2 y C3, que es considerado el corazón de la disputa, la Administración y los ciudadanos todavía no logran un acercamiento. Acerca de la carta que el colectivo le hizo llegar a la alcaldía, a Metropolis y a Corantioquia el 18 de julio pasado, en la que les propuso concertar, el mandatario Héctor Londoño manifestó que la Administración Municipal responderá de manera afirmativa a la petición de esta misma semana, pero poniendo ciertas condiciones. En primer lugar, dijo Londoño, la alcaldía se sostendrá en su posición irrenunciable de que el proyecto debe construirse con tres carriles, puesto que esa obra es inviable sin estos tres, como se vio en la prueba piloto de la 43A. De otro lado, el alcalde adelantó que otra sugerencia que les haría es que no se incluya tanta gente en la negociación, porque el colectivo pide involucrar a las clínicas jurídicas de la Bolivariana, de EAFIT, de la Medellín y consideran que esas concertaciones se deben hacer con menor gente posible.